Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con una pregunta de opción múltiple la cual nos dice si la elasticidad cruzada de la demanda de x respecto a y es igual a 2 una elevación del precio de y del 10% provocará que la cantidad demandada de x y ahí están las alternativas bien esta pregunta es bastante sencilla lo único que deberíamos es recordar la fórmula de la elasticidad cruzada diríamos entonces la elasticidad cruzada obviamente de la demanda sería igual a la variación porcentual de la cantidad demandada del bien cual del bien x o del bien y en este caso la cantidad demandada es del bien x porque es x respecto a y entonces del bien x y abajo tendríamos la variación porcentual del precio pero del bien y y lo único que debemos hacer es reemplazar los valores en esta fórmula nos dicen que la elasticidad es igual a 2 nos dicen una elevación del precio de y en 10% o sea esta variación porcentual es 10% positivo porque es una elevación y nos preguntan qué provocará en la cantidad demandada simplemente ese 10% que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando sería 2 por 10% y aquí solamente nos quedaría la variación porcentual de la cantidad demandada del bien x entonces aquí tendríamos 2 por 10% ahora como queremos que nos quede una variación porcentual solamente multiplicamos 2 por 10 2 por 10 sería 20% entonces esa sería nuestra respuesta en este caso cuando el precio del bien y aumenta en 10% la cantidad demandada del bien x se incrementa porque es positivo en 20% no beneficia al otro bien porque son sustitutos la elasticidad cruzada es positivo bien una vez que ya tenemos eso claro simplemente que buscar en las alternativas aquella que coincida con lo que nosotros hemos hallado 20% aumento aumento del 5% no aumento del 20% si disminución del 5% tampoco disminución del 20% tampoco ninguna de las anteriores tampoco en este caso nuestra respuesta correcta sería un aumento del 20% la cantidad demandada de x incrementará en 20% según lo hallado bien espero que el vídeo te haya parecido entretenido además de útil que sigas visitando el canal que me regales un like un comentario y que nos veamos en una próxima oportunidad chau chau